¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Teo El Chirrindongo, estamos aquí en otra edición de Flow. El programa de hoy está muy interesante, pues hay otra de mis bandas favoritas. Ellos son de Monterrey, tienen 7 discos y han dejado un legado muy importante en la música en México. O sea que no se despeguen. Chido Juan, esto es Flow. Seguimos aquí en Flow y mis invitados de este programa es la banda Jumbo, unos amigos regiomontanos. Ellos tienen 7 discos ya y fui con Flippy que me enseñó todas sus guitarras, sus pedales, que para mí uno de los mejores guitarristas mexicanos, Flippy de Jumbo. Y antes que nada quiero mandar un saludo a... ¡Castor! ¡Castor Rock! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Teo El Chirrindongo, estamos aquí en Flow. Y estoy con mis compadres de Jumbo, que están en otra entrevista, pero ahorita me van a trepar con ellos a la prueba de sonido, para que me enseñen, ya saben, sus pedales, sus batacas, sus bajos, sus liras y sus amplificadores. Entonces, bueno, estamos aquí a la espera, estamos en el Wallá de Polanco, que está bien padre. Chéquense todas las bandas que han tocado. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Este es el afinador para que nadie se entere que estás afinando Como han visto la gente de FLOR en los otros programas Todo el mundo lo trae, es el chido, ¿no? Pues hay como dos o tres muy buenos Obviamente para traerlos para ir para abajo Y aquí te vas al facer ¿Este facer qué hace para bandas que no saben? Es un facer night y cuando vieron que se oye como una onda Aquí nomás la velocidad, así En vez de ahí dice... Nada más como un cortecillo ahí O tienen unas rítmicas Esa onda la hace el facer La puedes hacer más rápido El Holy Grail es un reverb El reverb no es otra cosa más que un eco Hace más largo tu sonido Si tú quieres ver una nota como un punto en el tiempo O sea, ¡crack! El reverb hace un poquito más gordita Lo puedes poner muy exagerado Un eco Espera, pues realmente yo lo tengo como... Nada más para lavear un poquito el suelo Ok Ok, así se queda puesto Chido De ahí vienen las distorsiones Ok Que tengo tres Ok El primer escalón Segundo escalón Y el tercer escalón que casi no uso Y el tercer escalón que casi no uso Ok ¡Uno! ¡Rom! 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 No hace otra cosa más que subir el volumen Distorsionando lo menos posible Ajá Entonces si te vas a echar un solo Y tu ingeniero es medio lento No se pasa que está en un concierto Empieza el solo y con la mitad ya lo oyes Ok Que es cuando la guitarra toma el papel de la voz Ajá Ese lo empujas solito Como que te sube unos cuatro, tres, cuatro puntitos de volumen Ok Este... Este es un... Este está muy nerd, eh Está medio nerd Está medio de músico La explicación es tu, sí No, no, como que... Si es de músico Muy este... Como te digo, quisquilloso Como es Flipping Es que siempre le sube Siempre le sube a la mitad del sol Exacto O no lo oyen Ok, ok Luego... Este es una maestría Este es un simulador de Lesslie Una maestría El Lesslie es una bocina que usaban los órganos Este... Pues no antiguos Que... Que la bocina es rotatoria Sí, sí, sí Entonces es medio difícil de emular Y esta es una maestría del Ocean 5 Y tiene este melancólico Estaba siendo lenta La ropa Y tiene este melancólico Me encanta, es muy melancólico ese efecto Está brutal Está brutal Y el wah Este wah está en padre Porque tiene pata de acelerador de trailero Y es un wah que... Más que para hacer como fung Tiene un fósil integrado Órale Entonces este... Yo creo que estos dos son los pedales que... 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 Pero yo lo que recomiendo mucho es primero... Si estás tocando rock and roll Definir tu distorsión ahí... Miles, ¿no? Y ahí como un cliché de que entre más distorsión Más pesado se oye Y se sorprenderían que discos muy pesados son un overdrive Ni siquiera con toda la distorsión Este... El... El Tube Screamer es un... Overdrive bien clásico, ¿no? Y... 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 Y el delay tiene muchísimos usos Y... Yo recomiendo comprar un delay bueno El... El Memory Man de ElectroGermonics es... Memory Man Es un clasicón Ya está Mejor delay Y... 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 En mi opinión es mejor tener... Pocos efectos buenos... Que una pedalera que tiene un montón de cosas que tal vez no son de la mejor calidad Ok... Que chido, no manches... Eres un experto en esto Te quiero en mi programa diario hermano Cuando quieras Que bonita guitarra A la orden Vean la guitarra Aprieta linda Espero les hayan gustado los pedales y guitarras de Flippy Uno de los mejores guitarristas de México Que aparte tiene un proyecto solista, o sea que chequenlo por ahí Yo os voy a dejar con un corte, pero seguimos aquí en Flow, estamos con Jumbo Jumbo está en la casa ¡Castoro!